¡Suscríbete al canal! La facilidad para colocar el balón en un ángulo imposible para el arquero rival. Para cerrar, califican a Guarín como un volante de primera línea moderno, que pisa área y que tiene gol. Otro que brilló fue James Rodríguez al convertir su segundo gol en Portugal. La alegría del juvenil fue enorme, pero más la del técnico André Villas Boas, quien ha creído en el talento del tolinense. Gracias a goles colombianos, los dragones cerraron invictos la primera pase de todos contra todos. Con 15 partidos jugados que se resumen en 13 victorias y solo.